Un sismo se registró este sábado por la mañana en la Ciudad de México. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó en Oaxaca. El Centro de Comando, Control, Com-Auto, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México reportó que tras el movimiento no se registran daños en el área de rescate del Colegio Repsamen, sobre las calles de Brujas y División del Norte. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que se concluyó con el protocolo de revisión en la capital del país sin reporte de daños. En las zonas de rescate activas en los inmuebles que colapsaron el 19 de septiembre, se detuvo la búsqueda de sobrevivientes por protocolo y para evaluar nuevos riesgos, dijo el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. En su cuenta de Twitter, agregó que el metro de la Ciudad de México continúa dando servicio en modo de marcha de seguridad tras el movimiento telúrico de este sábado. Por su lado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que detuvo sus operaciones por revisión. Guerrero en alerta. Tras el sismo, la Secretaría de Protección Civil Guerrero activó protocolos de seguridad y monitoreó en los 81 municipios del estado. Personal operativo recorre todos los municipios para descartar afectaciones y prestar atención a la población en caso de ser necesario. Puebla vive otro susto. El caos se apoderó de la gente que estaba en edificios públicos, principalmente en los hospitales de Puebla, al ser evacuadas esta mañana. El gobierno del estado informó que se puso en marcha el protocolo de revisión en los inmuebles sobre todo en los que ya presentaban daños por el temblor del martes pasado, entre ellos 250 bienes inmuebles históricos. El reporte preliminar que dio a conocer el gobernador Antonio Gali falla este saldo blanco, aunque en los municipios del interior del estado aún no hay información. En un recorrido realizado por expansión se constató que algunos poblanos que salieron de sus casas tienen miedo volver a entrar, pues temen que se registre otro sismo, tras la experiencia vivida en esta semana. El saldo del temblor del 19 de septiembre es de 45 muertos y más de 10,000 viviendas dañadas. No olvides suscribirte al canal para que recibas diariamente las noticias más relevantes.